Comprender las mejoras del flujo de trabajo que dan valor al cliente es difícil. Y usar estas mejoras para crear equipos de mayor rendimiento es aún más difícil. GitLab ofrece visibilidad de extremo a extremo y es una sola app con un almacén de datos unificado. Todas tus métricas de Dora y Flow están en un mismo lugar. Elimina los hilos con una sola aplicación, identifica patrones rápidamente con gráficos históricos en todos los equipos y cambia a un enfoque de decisiones basadas en datos. Resuelve los cuellos de botella en la plataforma sin cambiar de contexto. El panel de flujos de valor de GitLab permite a los líderes entregar productos más rápido e impulsar transformaciones tecnológicas correctamente desde la plataforma GitLab.